Este es un encuentro sumamente importante porque nuclea a los jefes de las defensas públicas de numerosos países de Iberoamérica, desde países del Caribe, de América Central y prácticamente todos los países de América Latina. Esto está inserto en un marco de cooperación internacional con el programa Eurosocial Justicia, Eurosocial 2, el área de justicia, que es un programa financiado por la Unión Europea y que tiene distintos puntos de cooperación. Este es el trabajo relacionado a la cooperación con los sectores vulnerables para garantizar el acceso a la justicia. Concretamente lo que estamos haciendo aquí es presentando manuales de monitoreo de las condiciones carcelarias. El objetivo es capacitar a defensores y defensoras de todo el ámbito latinoamericano para que cumplan acabadamente con su rol de garantes de los derechos humanos en el interior de las instituciones carcelarias. Presentamos dos, uno es una guía para que los defensores y las defensoras sepan cuáles son los parámetros centrales que deben verificar en el cumplimiento de la pena en la cárcel. Y el otro es un manual que se divide en dos grandes partes. Las entrevistas generales, que son los que tienen que ver con el monitoreo general de una cárcel, con la posibilidad de que haya o no condiciones adecuadas de alimentación, de salud, el tratamiento general hacia los presos, y por otro lado las entrevistas individuales que básicamente están destinadas a detectar la utilización de tortura, malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aquí también estamos debatiendo distintos modos de mejorar. En Costa Rica, por ejemplo, optaron por la utilización de los medios mecánicos, la famosa pulsera de seguimiento electrónico, con la cual han disminuido bastante la cantidad de población carcelaria. Todos estamos de acuerdo que cárceles hacinadas equivalen a cárceles donde se maltrata, donde se come mal, donde la salud es mala. Entonces el objetivo es siempre bajar la cantidad de presos, que va en contra con la postura general de aumentar la prisionización. Por eso estamos debatiéndonos en un medio complejo. Por otra parte, independientemente de esto, se están utilizando distintos elementos. En Ecuador, por ejemplo, se bajaron las penas altísimas que tenían para los casos de drogas, pusieron penas más razonables, y esto también significó desagotar las cárceles. Estamos trabajando mucho también con el tema de mujeres presas, tratando de aplicar las reglas de Bangkok, insistiendo en nuestro país que las mujeres con niños pequeños o embarazadas tengan arresto domiciliario. Todos estos son distintos mecanismos para bajar el hacinamiento, bajar la conflictividad y sobre todo ejercer una presencia constante y una vigilancia para que no ocurran excesos.